Te juro que no me perdono, Quintín. Te juro que no me perdono que ese señor le haya pegado a la señora Barabal por mi culpa. No se te salió a ti por ahí, ¿verdad? Lo mío de la señora Bárbara con alguien más. Oye, ¿qué te pasa? ¿Crees que soy un chismoso capaz de andar contando esas cosas? No, me extraña. Te lo juro que no, Alcides, si tú eres mi amigo. Bueno, es que si tú no dijiste nada, entonces, ¿quién? Eso ya no importa ahorita. Mira, lo que tienes que pensar es qué vas a hacer con tu idilio. Porque si el marido ya sabe que la señor Bárbara y tú hacen cositas, segurito va a ir y te va a buscar y te va a poner tus buenos cates. ¿Sabes qué? Pues que me busque. Ese desgraciado es un cobarde. No sabes las ganas que me dan. Rompéle la cara, Quintín. Nada más para que aprenda a respetar a su mujer. Tranquilo, Alcides. Deja esos celos. Tienes que actuar con la cabeza bien fría, ¿eh? Si tú y la señor Bárbara siguen juntos, se te van a poner las cosas color de hormiga. Ese tipo está loco y es capaz de buscarte para matarte. Sí, señor Ramírez, con gusto. Ahí lo veo. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Ya tengo tres personas confirmadas para la inauguración. Oye, yo pensé que tu marido era un patán. Pero es que tú le das motivos, Bárbara. Mira, tú no tienes idea de cómo fueron las cosas. Y no voy a hablar de eso ahorita contigo. No, ¿sabes qué? Me lo imagino todo. No necesitas platicármelo. ¿Sí? La golpiza que te dieron tiene que ver con el albañil ese, ¿no? Albañil, ¿de qué hablas? Ay, no, Bárbara, por favor, ¡alcides! No lo puedo creer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Claro que sí vino una vez y le dio un escándalo alcides, pero eso fue hace mucho. Ya ni el caso que lo decimos. Ya no te hagas la tonta. Es que escúchame. El mundo entero sabe que te estás revolcando con él. Ya me dijo Rosaura. Hombre, que la cara le quedó como balón de tan hinchada, pero que ya se le bajó, ¿verdad? Bueno, ya párale, ¿no, Quintín? La señora Bárbara está pasando por un problema muy grave. Tú pensame en cómo se le quedó la cara. Oye, ¿qué, qué, qué? ¿Yo qué culpa tengo de que el marido le haya hecho eso? Aunque de ti no podemos decir lo mismo. Bueno, ya cállate, ¿no? Uy, ¿qué? Tú tendrás tus motivos para estar así, al si desallar tu conciencia. A ver, ¿me puedes decir por qué estás diciendo esas cosas de mí? Ahí nos ve un marito. Si necesitas ayuda, grita. Sí, Leonardo, claro que sí, yo le digo. Con todo gusto. Bye. Antonia, necesito hablarte de algo muy importante. Yo también te tengo que decir algo muy importante. A Leonardo le encantaron los folletos. Ah, pues me parece perfecto. Yo cuando pueda llevo las invitaciones. No te preocupes. Pero necesito hablarte de otra cosa. Yo no sé qué tan al tanto estés tú del comportamiento de Bárbara, pero yo creo que la situación ya se me fue de las manos. No me digas que vino el marido otra vez a hacerle un escándalo. No, peor. Bárbara resulta que está usando los departamentos que tenemos consignados para meter a su novio y hacer no sé qué tantas cosas. De verdad, ¡qué asco! ¿De qué me estás hablando, Maite? De que Bárbara tiene una aventura y tú no te imaginas con quién. Ay, Antonia. ¿Con qué? Con las tres. En este momento, Maite le está diciendo a todo el mundo que tú y yo... Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Señora Bárbara, escúcheme. Por favor, le juro que ahorita mismo voy con todos y les digo que fue pura mentira mía. Pero por favor, no les digas, ¿sí? Ay, por favor, ¿tú crees que eso va a arreglar algo? No, yo sé que no. Entonces, ¿cómo es posible? Yo pensé que tú y yo éramos amigos, que había confianza. Además, un hombre tan guapo como tú no tiene por qué andarse inventando novias. Tú te puedes llegar a la que quieras. Sí, pero... Pero nada. ¿Por qué inventaste algo así que me hace ver como una...? No, 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 no diga eso, señora Bárbara. Lo que pasa es que... el problema surgió... porque... es que no se lo puedo decir. Muy bien. Pues entonces te voy a pedir que no te me vuelvas a acercar. Que ahorita mismo voy con Antonia a decirle todo antes de que se me adelante Maite y le diga que soy una cualquiera. Sí, señora Bárbara, por favor, no me haga esto. Se lo ruego, ¿sí? Entonces, dime por qué inventaste el chisme. Sí, está bien, está bien. Se lo voy a decir. Pero... le quiero pedir una cosa antes de decir algo de lo que le voy a contar. Pues nada más le pido que lo piense dos veces. Es que vemos muchos que podemos salir bien lastimados. ¿Qué no puede ser cierto que Borbarita ande con Alcides? ¿Por qué están chismeando? Debe estar trabajando, Dios mío. Es que nada funciona aquí. ¿Dónde está Bárbara? Está en la cocina. Pero está un poquito ocupada, licenciada, porque está hablando con Alcides. Ay, mira, seguro los tortolitos se están peleando, ¿verdad? Yo nada más espero que no les dé por reconciliarse aquí en la inmobiliaria. Oiga, licenciada, digo, no es justo que por un chisme deje sin trabajo a mi compadre. Ya tú, deja de hacerte el tonto. Los escuché hablando y escuché todo. Yo no voy a permitir que esta inmobiliaria se convierta en un hotel, ¿sí? Este es su lugar de trabajo y lo tienen que respetar. ¡Dios mío! Mira, le dices a Bárbara que cuando termine su conferencia suba porque tiene reunión con nosotras y al señor Albañil que no vuelva a presentarse a esta inmobiliaria hasta que tomemos una decisión sobre su asunto, ¿ok? Sí, licenciada. Muy bien. Hombre, de seguro se le va a ir directo a la yugulara a la alcides por andar de yigoló. No, Dios quiera que no corran a ninguno de los dos porque Bárbara tampoco se puede dar el lujo de perder el trabajo. Necesita el dinero. Ay, ya vio, señora Bárbara. ¿Usted sabe lo que es eso de estar fingiendo todo el tiempo? Ocultando lo que uno siente como si fuera un criminal. Ay, Alcides, entonces por eso inventaste todo el chisme. Sí. Dame tiene un problemón. Hasta su marido la agarró a golpes. Ay, no. Mi marido me pegó porque es un bruto y una bestia y yo una mensa porque sigo con él. Entonces, ¿no fue por mí? Ay, claro que no, pero ya se acabó. Porque uno no puede estar viviendo con miedo. Tenemos que agarrar fuerza para decir lo que sentimos. ¿Cómo crees, señora Bárbara? Si Quintín se entera me agarra a golpes. Ellos somos amigos desde el pueblo y la verdad no me quiero imaginar lo que puede pasar si él se entera. A mí me parece que hay que correrlo pero ya. ¿Pero por qué? No es necesario. Mira, ya explicó que todo fue un chisme. Me pidió una disculpa y me dijo por qué lo hizo. Muy bien. ¿Se puede saber por qué inventó semejas de chisme? No. No se puede saber porque yo lo sepa es suficiente. Yo soy agraviada, ¿no? Espérame tantito. Alcides trabaja en esta oficina. Yo no puedo permitir que haga esas cosas porque si inventa eso hoy puede empezar cualquier cosa mañana, ¿no? Te lo juro que lo hizo con muy buena intención. No, no dudo que sea un buen hombre. Alcides. Antonia, entonces aplícale una sanción. Si no vas a correrlo, aplícale una sanción. Él ya se siente muy mal. Con eso es suficiente. Ya. Pero si Alcides siempre ha sido un buen trabajador, no sé. ¿No sería bueno darle una segunda oportunidad? No, ya, ya, ya. No somos hermanitas de la calidad. Esta empresa no se puede manejar de ninguna manera así. Perfecto. Entonces que a nadie le den segundas oportunidades. Ah, bienvenida. Primera vez que me das la razón en algo. Perfecto. Entonces, ¿por qué no te corre Antonia después del desastre que armaste con el terreno y le da tu puesto a Yorley? Porque ella nos salvó la vida a todas, ¿no? Tú se ve que no entiendes el concepto de pirámides, ¿verdad? Mira, yo no te voy a perder mi camión. ¡Por favor, ya! Ya le dedicamos muchísimo tiempo al tema Alcides, ¿ok? Yo voy a hablar con él. Lo vas a correr. Es que me parece buenísimo que estés involucrada con los problemas de la empresa, pero de un tiempo para acá, tu actitud, francamente le tienes del gorro. ¿Cómo? Sí, sí. Ya sé que tienes muchos problemas aquí. Todas tenemos problemas, todas. Y desde que te nombré gerente, estás más insoportable que nunca. Perdón. Me exalté un poquito, pero te lo tenía que decir. Si lo que me... Si lo que me quieres decir es que yo ya no estoy funcionando para... No, 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 no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si vas a manejar el poder, tienes que aprender a manejarlo con humildad, Maite. Y el proyecto de Torres, te recuerdo, conlleva muchísima responsabilidad. Y las relaciones públicas que están a tu cargo son importantísimas para que este proyecto se llegue a cabo bien. Perdón, otra vez. No, no, no. No, no. Oye, Alcides, te hubieras dicho a la señora Bárbara que te hiciera el paro. Ella tiene más confianza con la patrona que no. ¿Cómo se te ocurre, Quintín? Después del chisme en el que metí a la señora Bárbara, ¿en qué cara le voy a pedir un favor? Mira, conmigo no tienes que andarte por las ramas, ¿eh? ¿Qué? Ya supe que andas diciendo que todo fue un chisme para no hacer quedar mal a tu amorcito. Pero ya la cosa se te salió de control. Y si no dices la mera verdad, la señora Antonia te va a poner de patitas en la calle. ¿Sabes qué? Si me van a correr que me corran Quintín. Pero de ninguna manera voy a volver a perjudicar a la señora Bárbara. A lo macho, Alcides. Nunca te había visto sacrificándote tanto por una vieja. ¡Ese es mi gallo! El día de la inauguración del proyecto de Torres tenemos que ir muy bien arregladas. Un traje sastre, algo evidentemente más formal, por favor. Yo también, licenciada. No sé si tú vas a ir, Rosaura. Valeria, vamos a tener que acudir a tus singulares trajes de revista. Sí, mira, hay que aprovechar que eres alguien conocido. A la gente le va a encantar que alguien famoso los atienda, ¿ok? Oye, pero yo no tengo de esos trajes sastres que tú dices y tampoco tengo dinero para comprármelos porque todo lo que estoy ahorrando se me va a ir en mi departamento. Bárbara, yo tengo dos trajes que conservé por cualquier cosa. Si te sirve alguno y no te importa, te presto. ¿En serio? Claro. Tal vez ya tengas que hacer unas modificaciones, pero... Ah, pero no te preocupes. Mientras más cortita sea la falda, mejor para Bárbara, ¿eh? Así puedes lucir tus piernonones. Ah, y de paso le enseñan los chones a todo el mundo. No, lo que pasa es que Maite está muy molesta porque Antonia la acaba de poner en su lugar. No seas ridícula, ¿eh? Ay, claro que sí. Si no, ¿por qué te quedaste callada? Porque necesito el dinero, doctor Val. Si no, lo hubiera mandado a la fregada, fregada. Porque yo no pierdo el tiempo peleando por esas tonterías. Tú deberías de hacer lo mismo. Ay, seguramente. Adiós. Mírame, ya me ves creyéndome tan fuerte tan llena de vida y nos vemos. Mírame, ya me ves. Mírame, ya me ves. Gracias.